Voy a cambiar mi estado a comprometida porque por fin conseguí novio. Hoy por fin me voy a ver con mi novia. Ella es tan alta, tan churosa. Ay, por fin. Mi amor, ¿qué te parece si nos tomamos una foto y la subimos al Facebook? Sí. ¿Sí? Dale. Esta parejita. El uno parece un palillo y el otro una churisita. Vamos a escribir. Yo creo que es un mensaje. Amor, ¿qué tal si vemos los comentarios que nos han puesto? Ay, está bien, está bien. Hay unas fotos. Miremos. A ver, a ver. Pero mira lo que dice este señor que tienes pelos enredados. Calla, te dije que pero es un flaco. Flaco, pero mira lo que dice este señor que tiene los ojos muy feos. No, el que te eres un flaco y pareces un palillo. Ay, no. Por tu culpa, por tu culpa. ¿Sabes qué? Terminamos. Pues terminamos. Mi superantena ha detectado un mal uso de la stick. Voy a averiguarlo. ¿Por qué están llorando? Por unos comentarios que nos pusieron en Facebook. Ay, mis queridos amigos, no hay que hacer caso a los comentarios de gente que ni siquiera conocemos. Además, las stick son para usarlas de manera responsable. No para estar escribiendo tonterías. Ay, estos niños que le ponen a hacer... No para estar escribiendo tonterías. No para estar escribiendo tonterías mientras pareces y bienes. No para estar escribiendo tonterías. Así que las estética y bienes.